El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, chequeó en Artemisa el cumplimiento de los compromisos de trabajo hechos por el territorio durante la última visita a la provincia en respuesta a la actual situación que enfrenta el país. A inicios de año, Artemisa contrajo 111 compromisos encaminados a impulsar el desarrollo económico y social de la provincia a tono con estos tiempos. Nosotros en ocho meses, la provincia, que no estamos satisfechos, nosotros tenemos atraso incluso en algunos procesos todavía con mucha burocracia, pero en ocho meses la provincia ha logrado entregar 14.000 hectáreas a 10. Nosotros hace dos años y medio, cuando evaluábamos la estrategia de la provincia, decíamos, nos faltan 23.000 hectáreas para poder cubrir la necesidad que tiene Artemisa y La Habana. De esas 23.000 hectáreas, durante los dos años anteriores, se habían recuperado e incrementado en la siembra 5.000 hectáreas y el resto de estas hectáreas nosotros pretendemos llegar a 17.000 hectáreas de tierra entregada, tierra ociosa, que nos vaya permitiendo enfrentar, aún en condiciones de limitación de recursos, la necesidad que requiere la provincia de Artemisa y la provincia de La Habana. Yo pienso que desde el punto de vista estratégico, la palabra es la integración, y hay que integrar todas las formas productivas, desde el mandato estatal de tener sus empresas y todo, hasta las cooperativas y el sector privado ya más descentralizado. Y tiene que haber una estrategia a nivel municipal que llegue a cada uno de sus productores. Insistió Díaz Canel en trabajar para agilizar el proceso de autonomía local. ¿Desde cuándo estamos planteando que hay que resolver la problemática de crear los sistemas productivos locales de cada municipio? Que tiene que ser un grupo de actores económicos, donde están las cooperativas de cualquier tipo, los productores privados y una empresa agropecuaria como mínimo, a nivel municipal, que la mande el municipio, que la gestione el municipio, que la dirige el municipio. Si nosotros tuviéramos en cada municipio una empresa estatal, eso se convertía casi en el centro del programa de soberanía alimentaria, vinculándose, sería la vinculación más natural, más adecuada, con el resto de los actores económicos. Y esto es una provincia rica, poderosa, que estamos convencidos que si nosotros reorganizamos y continuamos potenciando los aspectos principales que aquí se han comentado, esos resultados pueden ser evidentes, pueden ser superiores. Eliminar trabas que frenan las exportaciones, mejor uso de la ciencia y la técnica, y generalizar buenas prácticas que hacen rentables a formas productivas, son retos en el territorio. Desde Artemisa, Rauden González y José Luis Guía, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.